Por como se dio todo, nos vamos conforme con el punto, no se podía jugar. La cancha lamentablemente está la miseria y nosotros en el medio tenemos 3, 4 jugadores que jugaban por el piso y no, lamentablemente no podíamos jugar, la pelota nos pasaba por arriba todo el tiempo. Si hubo un penal a favor de ellos, sí, fue mano, pero también el referí se comió 3 a favor nuestro, o 2 por lo menos, que no cobró, eran 2 penales claritos. Nosotros recién nos estamos conociendo, yo con 3, 4 chicos más que llegamos a San Clemente, nos estamos conociendo recién y bueno, hoy se hizo lo que se pudo y el empate, bueno, nos vamos con sabor amargo porque todos queremos ganar siempre, pero bueno, vale el punto igual. Un sábado nos vamos con un sabor amargo por como se dio el juego, porque fuimos superiores en todo momento, creo que la cancha no ha mucho para jugar, muchos pelotazos aéreos, nosotros por momentos intentamos jugar por abajo, no se dio, pero bueno, nos vamos con un sabor amargo este sábado. Nada, un penal al minuto de juego, claro, lamentablemente desafortunadamente nuestro compañero lo erra, después seguimos buscando, al minuto tuvimos una clara también, no la pudimos concretar y bueno, nos vamos con un 0 a 0, como te digo, con sabor amargo porque podíamos ganarlo, sabía que adelantábamos terreno por momentos y no nos pudimos llevar el triunfo hoy, amargo, un sábado amargo. Nos quedamos ahí en la puerta, tuvimos la mala suerte de errar un penal a los 4 minutos del primer tiempo, capaz que hubiese cambiado la situación y después fuimos dominantes los 90 minutos del partido. El que vio el partido se puede, a ver, nosotros que contamos y anotamos todo lo que pasa, tuvimos 3 ocasiones en el primer tiempo, claras, junto con el penal y 5 en el segundo tiempo, así que tranquilamente dos goles se podría haber hecho y bueno, se propuso jugar, hubo un cambio táctico y estratégico para poder lograr revertir lo que se hizo en Mar de Ajo hace 15 días y se logró por lo menos, es decir, futbolísticamente se logró, no hubo gol, pero creo que ya llegará. Se lo ve muy unido, muy comprometido, nosotros somos un grupo de 44 jugadores que entre reserva y primera y bueno, todos los fines de semana nos juegan los 44, ¿no? Entonces, pero los chicos están igual, vienen, los que no son citados vienen también y el que entra, el que le toca entrar, hoy por ejemplo hicimos un cambio solo por la situación del partido y el que no entró no se fue enojado ni nada por el estilo, sino que tienen la mentalidad de que todos juntos y con un poquito de cada uno podemos salir adelante.